¿Qué pasó? ¿Te parezco un buen vaca muerta o qué? No, 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 no. Dios mío, Ariel. Déjeme curarlo. Salga. No, 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 no. ¡Otro, tres, dos, uno! ¡Otro, tres, dos, uno! Ese era el loco de lío, yo estaba soñando. Y si yo me quedo callada, ustedes vuelven y lo hacen, y no, no más secuestros, no más. Mire, Dermira, si usted sale de aquí, yo agarro el teléfono inmediatamente y me pongo a llamar a Bogotá para que una célula urbana agarre al recluta ese del Chepebrito. Le ordeno que retire inmediatamente la petición de divorcio. ¿Y por qué? Yo estoy en todo mi derecho de separarme. Eso sería si yo no la quisiera, carajo. Pero yo la quiero. Yo la quiero y además soy su comandante. Que no se le olvide, es que usted no entiende eso, ¿o qué? NRCN Novelas